¡Gracias! 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 Don Gichi, por favor, la invitación, si es posible. A la primera persona que me la traigo, la invitación, dos cervezas, cortesía de la superclosión. ¡Bus! La presentación estelar de la única y original banda, Orquesta Super Explosión. En sus veinticinco años de vida, borras en plaza, saludas a la comunidad de Humapusa. Levanten la matraca, arriba, Humapusa. ¡Hechas matracas, los chicos! ¡Hechas matracas, los chicos! ¡Hechas matracas, los chicos! ¡Hechas matracas, los chicos! ¡Hechas matracias, los chicos! Te estrellé mi corazón, recuerdos siempre llevaré, Pueblo de Colgán, donde te estrellé mi amor. Arriba los hijos de una cusa, que es en 2018, en la presencia de la banda, Orquesta Super Explosión. Parque Constitución, lugar de tantas promesas de amor. Fanáticos, verdaderos hijos de una cusa con mucho cariño. ¡Vamos a cantarlo fuerte, dice! Y recuerdos siempre llevaré, Pueblo de Colgán, Donde te estrellé mi corazón, recuerdos siempre llevaré, Pueblo de Colgán, lugar donde te confío. Salud especial para Boca Internacional, principales de Santa Cruz. ¡Vamos a nuestros amigos, hijos de uno para uno! ¡Hermoso río Manzano, tú que sabes de este amor, Sabes que te amo con pasión, Sabes que te amo con pasión, Sabes que te amo con pasión, Parque de la Constitución, Testigo de nuestro amor, Sabes que te amo con pasión, ¡Arriba esa mano! ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Vuente los aplausos que se escuchen! ¡Arriba las patracas! ¡Que suenen, que suenen esas patracas! ¡Vuelven los aplausos que se escuchen gente linda! fanáticos verdaderos hijos de Uwapusa los flamantes pasantes Don Guillermo Quispe y Señora Rosario Flores con mucho cariño dedicándoles a cada uno de todos ustedes linda fiesta el día de la fiesta, el día de la mañana la gran cacharpaya damas y caballeros, seguimos con más música el escenario, el original, super explosión de Ricardo Caracal ¡Vamos! Y arriba la matraca ¡Tolete! ¡La morenada! ¡Al Capuno de Santa Cruz! ¡Los compadres! ¡Tolete a los compadres! ¡Al Capuno de Santa Cruz! ¡Eco! ¡Al Bloque! ¡Los chicos de Guaricata! ¡La familia Laura con cariño! ¡Eco! 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 ¡En un especial no parte de la Iquichismo Laura! ¡Tu cariño! ¡Viva esta mano! ¡Dónde está el bloque! ¡Viva la mano arriba! ¡Un balde al fondo! ¡Está botellito! ¡Dónde está el bloque! ¡Sus en el segundo apunta! ¡Dónde está el bloque! ¡Sus en el segundo apunta! ¡Viva la mano arriba! ¡Dá el golpe y ya su tercero! y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta enseguida se viene Guaristana los que compadres, ahí están los que cuando conto soy tidero cuando conto soy tidero son anduicena, soy embrero y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, esta más cajita el original de la porqueta super explosión 25 años junto a ti que rico sabor fuertes aplausos bueno, los aplausos que se escuchen gente linda don Gichi, ¿dónde está don Guillermo? busquen, busquen, busquen enseguida vamos con lo mejor de la banda orquesta internacional super explosión super explosión 25 años ahí está, felicidades lo que transporte mixto por la parte del fondo felicidades ahí está el bloque más alegre subcentral un mapuza felicidades aquí está, por este lado por el lado derecha donde están residentes de la paz que levanten la bola de arriba acá también presente y compartiendo con gana uno de todos ustedes damas y caballeros vamos con ustedes la original super explosión completamente en vivo sabor y arriba de la mano super lice la internacional banda super explosión con cariño para ti ¡bueno, muera! ¡Dónde está la gente más alegre déjate por este leito vamos a bailar los diferentes bloques que están presentes de dameros hijos de hubo justa fanáticos San Pablo, Brasil ¡ahora sí! ¡el silenco juvenil de la super explosión! ¡dónde está la donquichi la sergacita! ¡hey! ¡epa! arriba la matraca lo que volantes cariñositos tercer grupo ¡umabusa! ¡ahora sí! ¡ahora sí! la vida sin tu amor ¡oye, qué buena! ¡ahora sí! la vida sin tu amor ¡bata, patea, patea, patea patea, patea, patea ¡oye, qué buena! ¡Rompe el albico! ¡Damas y caminadas soluciones! ¡Sacé! ¡Nueva la explosión! ¡Del bloque Nueva Generación! ¡Dónde estamos los padres de la Nueva Generación! ¡Saludos! ¡Dos! ¡Alec! ¡Suavecito! ¡Para, bajo! ¡Para, bajo! ¡Para, bajo! ¡Para, bajo! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Espectacular y original, super explosión, de Alex López. Alex López, Alex López. ¡Cuántos aplausos, que se escuche fuerte esa señora Rosario Flores! Y enseguida se viene también Huaristalla, con todo. A esperarlo, ¿ah? ¿Dónde está la gente más alegre, Floquio y más alegre? ¿Cuántas cajas tenemos por la parte del fondo? Nueva generación. 6, 6, 6, 8, 9, 10. Al Capone de Santa Cruz. ¿Dónde está el Capone de Santa Cruz? Bloque Internacional. Los principales, ¿dónde están? ¡Arriba! No hay los principales. Y esto es la calidad musical de la Internacional Banda. Super explosión, con mucho cariño. Damas y caballeros, el escenario, la original, super explosión, con mucho cariño. ¡Vamos! 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 ¡Velando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Velando! ¡Vamos! 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 ¡ Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tu solo, que en una noche te rezar, que todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. En una noche estás tú, en cada espiral estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si se salta una flor estás tú, reza una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Eso! ¡No te bloque el catune, tu cariño! ¡No te bloque el catune, tu cariño! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tu solo. Como el otro baile dormí, de qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, déjame respirar, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, déjame respirar, estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Es mi culpa, por sus mentiras, por tu traición, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me amas mi amor Saludos especiales para Bloque Central, Tacamara Felicidades, felicidades Y a los hermanos de Tacamara, un brazo arriba Las patracas arriba Esta es la presentación espelar de la banda original internacional Por tu pulva, por tu pulva, me emborracharé, me emborracharé Es mi pulva, es mi pulva Acá presente, en Nuevo Pusa, con lo querido Un saludo cordial, desde Nuevo Pusa, desde Guaristalla, por ustedes A los grupos, bloques, fantásticos, de San Pablo, Brasil Hermanos, primos, Laura de Guaristata Presidente de la Paz, aquí presente Gracias, hermanos, gracias Gracias, hermanos, gracias Hola Gracias, hermanos, gracias Gracias, hermanos, por estar con ustedes Como también, Mina Chofia Los hermanos de Mineros de Chofia Así mismo, Marquez Leico de Tacamara Bloque Central, Tacamara Saludos, hermanos, gracias, gracias Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, que suene, que suene Saludos a la familia unida, con todo cariño De parte de los hermanos de Achachicala Rincón se acampó Fuerte los aplausos, que se escuche Umapusa, verdaderos hijos de Umapusa, con mucho cariño Dónde está la gente, residentes en San Pablo, Brasil Bolivianos, con mucho cariño El bloque internacional, los principales de Santa Cruz, con todo cariño Y José Umapusa, gestión 2018 Con todo cariño, con todo cariño De parte siempre, de la original, van la orquesta Super Explosión Muchas gracias Muchas gracias, Ana, con cumbia ¡Eehh! ¡Vivo! Tomá Arriba la patraca Esto es Espectacular y original Super Explosión Marcelo Que de los momentos entiendo el amor Que de los momentos entiendo el amor ¡Como dice! Esta noche, esta noche Solo viene, solo tiene su feliz Esta noche, esta noche Vuelve noche, vuelve a la vez Saludos especiales siempre para el enroque Interracional Desde la Basta Cruz y los principales La goleada Esta noche, solo viene, solo viene, solo viene, solo viene Esta noche, esta noche Vuelve noche, vuelve otra vez La super explosión para ti ¡Fuera! Hicos de una punta que ha sido los 10-18 Con todo cariño Fernando Espectacular y original Se luce El día de hoy Cantamos todos ¡Cantamos todos! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Solo viene, solo viene, solo viene, solo en ti! ¡Esa noche! ¡Esa noche! Vuelve noche, vuelve otra vez Los hijos de una punta que ha sido los 15-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18 La morenada de Capones, residentes del Pantacruz. En seguida se viene la agrupación Guarich Zaya. Cuento los aplausos, que se escuchen. Muchas gracias, que se venga. ¡Ámame! ¡Sabor! ¡Gunia, diga buena! ¡Epa! ¡Gunia, diga buena! Me he enamorado, tanto, tanto he llorado, pero tú no me has mirado, pero el tiempo está pasando, no puedo esperarte. ¡Gunia, diga buena! Oye qué rica zumbia Y la voltecita, la voltecita la voltecita, la voltecita La voltecita, voltecita, voltecita La voltecita, la voltecita La voltecita, voltecita, voltecita Oye, qué buena Vamos a cantar los bloques compadres de oro Por la parte del fondo, compadres Listo Solo te en la zona me has dado Y yo también enamorado Tanto, tanto me he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Yo me lloro por amarte ¡Vamos, Juan! ¡Amame! ¡Un poquito amame! ¡Amame! ¡Vamos! 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 ¡Dame luz a mi corazón! ¡Oye, qué buena! ¡Eso! ¡La super explosión para brillitos de corazón! ¡Y un brillo de oro! ¡Vamos! ¡Eso! con todo cariño en la gestión 2018 el señor el señor 25 años bolas de clave con cariño aquí en el año orando gracias hermanos soy el coleado con el señor y usted es presente un recuerdo inolvidable a esta gestión la presencia gracias a don Guillermo la confianza a nuestros hermanos del show todo Brasil allá estaremos con la gestión y a todos los residentes en los nueve departamentos de nuestra mala patria los residentes de Santa Cruz Cochabamba La Fox esto es se cansaron se cansaron que queremos cumbia cuando cuando ahora cuando carajo ahora carajo hay esta gente linda seguimos seguimos esta es la internacional felicidad gente linda con mucho cariño a nombre de Alex López Freddy Quispe nuestro querido directorio en la original felicidades bailen diviértase enboráchese pero todo con medida ok todo con control esta felicidades más tarde estaremos bailando con Eclipse ya se viene Eduardo Valderrama el pasante de moda la banda de moda eso caramba la banda original los pasantes originales sus amantes originales vamos a cantar y vamos a bailar la última tanda asisten damas y caballeros con ustedes super explosión EBA y arriba la patraca como dice arriba esta es la original y espectacular banda orquesta super explosión contigo UMAPUSA 2018 felicitar siempre a Don Guichi y Cermito gracias nos vemos en todo Brasil EEEE 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 Busca tu corazón, maravilloso, y no, porque de tu sonrisa te viene, malditos bellos momentos. Y es de llorar, y sentir en mi guarda, no valgo nada. Tu sonrisa y llenar mi mente, malditos bellos momentos. Me puede dar, como te das cuenta, me está matando un poco a poco. Siento que no puedo sentir, siento que no puedo sentir. Con muchos cariños, gente linda, capas y caballeros, en la original subvención, con los verdaderos hijos de Guapusa, residentes de San Pablo, Brasil. Saludos especiales para el bloque internacional, los residentes de Santa Cruz. ¡Sabor original! ¡Sabor original! ¡Sabor original! Siento que no puedo sentir, y siento que no puedo sentir. He buscado un corazón, maravilloso, y no puedo, porque de pronto a mi mente vienes, malditos bellos momentos. Me duele tanto, no te das cuenta, me está matando poquito a poco. Siento que no puedo vivir sin ti, amor. Siento que no puedo vivir sin ti, amor. Con cariño a los amigos de la familia unida. Siento que no puedo vivir sin ti, amor. Con cariño, residentes Santa Cruz. ¡Hey! ¡Mon cantidad, vicino que no puede vivir sin ti, disappeared. ¡Inaks, fue allí, mi amor! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡La vueldecita! ¡La vueltazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzzzzzzzzzzzszzztzzz.... ¿Dónde están los presidentes de Sao Paulo, Brasil? Luciendo fecha mañana La super explosión Con cariño Querido sabor Muévete, muévete, muévete ¡Diazco! ¡Diazco! Fuente los aplausos, que se escuche, gente linda Un par de chitas a pedido de Don Guillermo y señora Un par de chitas, ¿sí? Ok, Don Guiki Ahí está ¡Vamos a bailar los carnavales! ¡Vamos, Lolo! ¿Dónde están los verdaderos hijos de Umba Fusa? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Enseguida se viene! ¡Una Aristoya! ¡Dice! ¡Y adónde están los corazones de Umba Fusa! ¡Muchas gracias, Torricano Carvajal! ¡Dónde está la Cholita más alegre! ¡Éxitos, éxitos! ¡Vamos! ¡Damas y caballeros, voluntarios, la original Superdeble! ¡Vamos, saltando, saltando, saltando! ¡Vamos! ¡Vamos, saltando! 2018 Venimos todos Para Alex López Y su señora Luisa Vamos fuerte, gritamos Super Explosión Vamos a cantarlo fuerte, que se escuchen Y el de gobernadores Jugariste Ando buscando por todas partes A una cholita bonita Ando buscando por todas partes A una cholita bonita Por fin aparece Una puseñita Ahora soy feliz Por fin aparece Una puseñita Ahora estoy feliz ¡Arriba corazones! ¡Epa! Damas y caballeros Se dan el gusto de bailar Con la original banda ¡Super! ¡Qué aplaudió! ¡Esta caramba! La caridad musical De... La internacional banda Listá Super Explosión ¡Esta caridad musical! ¡Voltecita! 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 ¡He! 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 ¡Ready! ¿Dónde están los veraderos hijos de Umapuza? Residentes Santa Cruz Familia Unida Comunista ¿Dónde están los hermanos de Atachicala? Residentes en Santa Cruz Vamos a cantar lo fuerte que se escuche Umapuza Con mucho cariño Al nombre de Don Guillermo y señora Rosario Flávio Cervantes ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos! Umapuzeña salga a bailar Que la explosión ha llegado en la voz Umapuzeña salga a bailar Que la explosión ha llegado Este es mi pueblo querido Donde nací Siempre me recordaré Este es mi pueblo querido Donde nací Siempre me recordaré Muchas gracias a todos los queridos de Umapuza De Ciudadanos de San Pablo, Brasil Y Noruega Cariño ¡Eh! ¡Súper explosión con mucho cariño! El cariño social siempre El señor Ricardo Carvajal Fundador de Zavala De Ciclino Esquites Es el comasador El fútbol de Brasil ¡Cosmo Obrasil! ¡Cosmo Obrasil! ¡Cosmo Obrasil! ¡Cosmo Obrasil! ¡Cosmo Obrasil! ¿Dónde está esa huelvita? ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? Un Flamengo de Guarizante con todo perino. ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? ¡Vamos a cantar lo que se escuche! ¿Por qué me celaste, cariño, sabiendo que soy mujeriego? ¿Por qué me celaste, cariño, sabiendo que soy mujeriego? ¿Cómo dice? Con esta sí, con esta no, yo quiero bailar en Puma Pusa. Con esta sí, con esta no, yo quiero bailar en Puma Pusa. ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? El chuta Maxiolero 2018? ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? ¿Dónde está el chuta Maxiolero 2018? Bienvenida, famelita. ¿Dónde está la familia unida? ¡Y eso! Vamos a cantar Chimi. ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! Uma Pusa... ¡Uma Pusa! ¡Arriba los chucholeros! ¡Los chuchucholeros! ¡Uma Pusa 2018! 18, como dice Lucho. Damas y caballeros, muchas gracias por el cariño. Cuéntanos aplausos, que se escuchen guapunas. Las matrocas, las matrocas, las matrocas. Arriba, arriba, arriba. ¡Super! ¡Explosión! ¡Suscríbete! 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 No te pago a estar, no te soplo a tu cara Mañana mismo te hable, no te soplo a tu cara Toda la vida me va a gastar, no te soplo a tu cara Así eres tú, así eres tú, toda la vida me va a gastar Así eres tú, así eres tú, no te soplo a tu cara Así eres tú, así eres tú, toda la vida me va a gastar Así eres tú, así eres tú, no te soplo a tu cara Solando, toda esta planta y solando ¡Eso! Lloraré tomando cerveza, refugio que en ella tengo Sírvame una compañera, me restona, nada me importa Trégame un par de cervezas, refugio que en ella tengo Sírvame una compañera, me restona, nada me importa Arriba la parma ¡Eso! ¡Arriba esa mano! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Río! ¡Ey! 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 Las manos arriba, las manos arriba, arriba, arriba A ver, dónde está la linda gente De Pomacuzzi, a ver qué alce la vemos ¡Eso! ¡Levantamos las manos arriba! Cuál es el mejor bloque de la tarde ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los pasantes de moda? Don Julián Cruz Rojas Doña Josefa Quispe de Cruz Eso sí, mil felicidades Don Mariano Quispe Doña Damiana, muchas felicidades Eso sí ¿Dónde están? ¡El anillo! 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 ¡El an ¡Arriba a la palma! ¡Vamos a calma! Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves sobre tu mano, borrándome tu amor ¡Más suerte! Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves sobre tu mano, borrándome tu amor Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, doy todas las palmas de arriba ¡Y juego, 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 juego! ¡Y esto para ti es el discerque! ¡Oye, oye, oye! ¡Y donde salen las manos, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! 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 ¡Vamos a calma! No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor Quiero que lo lleves sobre tu mano, borrándome tu amor ¡No lo pierdas nunca este anillito, te lo hice con amor! Quiero que lo lleves sobre tu mano, borrándome tu amor ¡Más suerte! Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción ¡Ay, ay, ay! Solo por tu amor, solo para ti, la gente de Pomacusi ¡Eso! ¡Eso! ¡De Pomacusi ¡Ay, ay, ay! ¡Y donde salen las manos, arriba, 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 arriba! ¡Eso, marido! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos a calma! Solo por tu amor, solo para ti, canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti, la gente de una pulsa ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡En Tripset! ¡Múvete, múvete, múvete! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba, arriba, afía! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 arriba Se iba, se iba, se iba, se iba A ver, ¿dónde está la gente de una pulsa? Continuamos con la música ¡Eso, sí, ah! ¡Hijito mío! ¡Eso! ¡Hijito mío! ¡Súbete! ¡Eclipset! ¡Y dónde están las manos! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Fijito! ¡Vamos, airando! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Fijito! Llegaste al mundo, inocente angelito, a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, también mi mujer Hijito mío, pedacito de mí, así me llamo, retoñito de mí ¡Arriba la palma! ¡Salud, salud! ¡Sírvase! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Vengaste al mundo! Hijito mío, llegaste al mundo ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Ven! 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 ¡Dice! Llegaste al mundo, inocente angelito, a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, también mi nombre ¡Ven! 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 ¡ Dijito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, también mi nombre Dijito mío, pedacito de mí, así te llame, el toquito de mí ¡Arriba la calma! ¡Eso! ¡Arriba esas manitos! ¡Lluvia! ¿Y dónde están las manos? ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ey El único mantenido, ¿quién es? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! El único mandarina conscientemente que alce la mano Aparte del pasante hemos dicho Eso ya sabemos, ¿ah? ¡La ladruna! ¡La ladruna! ¡La ladruna! ¡La ladruna! ¡Ey! 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 ¡Sol! ¡Fíjate en las manos! ¡Ahí está! ¡El bloque de los compadres de Julián y Marcela! ¡Eso! ¿Dónde están los compadres? ¡Eso sí! ¡Ahí está don Julián y la señora Marcela! ¡Cómo sacamos! Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré La ladrona mira hacia mí, me llevo todo mi amor Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón, ya no me vayas con mi amor Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón, ponete las palmas arriba ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos bailando!